De acuerdo con los concejales ponentes, este proyecto busca generar estrategias para que las mujeres accedan a más oportunidades laborales en sectores como la construcción y la infraestructura, mayormente ocupada por hombres. Que cada vez se incentive más a las mujeres que quieran hacerlo, las que estén en disposición, que son muchas seguramente, y que es muy bonito que el Consejo de Medellín se esté materializando este proyecto. Este proyecto aspira a contribuir además con la tasa de desempleo en la ciudad. Según las cifras presentadas en la sesión con corte a agosto de 2020, en Medellín las mujeres alcanzan el 21,7%, mientras que en los hombres el índice de desempleo fue de 13,7%. Y sé que hay muy buena disposición y es un proyecto que avanzará en la reducción de brechas de la ciudad, que yo creo que es lo que nos importa a todos en estos momentos. Los cabildantes destacaron esta iniciativa como una propuesta que invita a crear en conjunto con las organizaciones públicas y privadas escenarios de equidad de género.